adicta es los simpson spring player está bien chulo este juego ahorita me pongo a jugar roblox lewis miren me gustan estos juegos que son como de misiones miren estos son todos los edificios de springfield aquí está el estadio de los cerveza acá están las casas aquí tengo un muelle esto que necesita terminar más casas aquí está la casa de los simpson aquí está la casa del árbol de bar bar de part aquí está este aquí está willy él vive aquí cabaña de willy aquí está un edificio aquí está un autobús escolar él se está durmiendo aquí está la comisaría aquí está la cárcel el centro de policía y este es el reclusorio de minoris aquí trabaja homero este es un colisionador da más puntos miren el basurero de springfield lo que más me gusta es malibu yo me voy a ir porque ya va a salir clarina de la escuela ahora a 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